Papo DJ Elegante que lo que Comienza a montar y se me calienta el pico Vamos que es un lado para el asiento y pico Dame más pa' pica por lo que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chorras y bien rapidito Y la voz que mueva cintura, cae de la cadera Pa' morirle con locura, yo también la verdadera Si quieres esta vez ir a la tramonte bellatera Subo la temperatura, vamos a seguir toda la fecha Siempre andamos activos pa' los giles, pa' la gasa Pa' te pillo y que me gasto con la banda Más bebeza dentro del party, me caneo Basileo, pariseo, le caneo Me grabó con un pelo, ahora contra el otro alemán No juego y me rejuego, mando velas y me pego Para el duro, el emoción es que me simulo Contra el gira que me sumo, tu mundo está dentro del humo Y me asistimos, tú me fumo, me asistengo Me lo juro cuando callamos el culo Y lo mueva pa' la pared Parece que le hace racata, racata Y sonando a la rica fe Y es que en la noche, con mi Salimos en un coche, corten allí No tiene recroche y ponte pa' mi Que vamos a ir No te dejo con la pinta, cuando la cosa te linda Cuando suba por la nota, cuando la gata te linda Ve como cachorro y vuelta pa' que yo no me resista Y es que si se diga esa morosa cuando robo maladito Nos miramos por mamota y cada vez un pizarro Dijo la mireca, venga blanca, rolandome un churromito Eh, te va gustando ahí Esto lo hago todos los días Y quemando maría Parando siempre en la esquina Lo que ando con la papina Yo le mando todo el trapo También le meto en la calle Escuchándose si papu me permite dar detalle 24 sustentivos Demoniados to' aprendemos pa' Preguntame si jodemos La metemos con to' 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 Fumamos un mato To' 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 Tomando con tinte To' 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 La noche se explotó La noche me explotó La rica me mató La base de tono Tu nos vemos a Chaquebro Y el lejante la romperó Que somos Gigi Gigi Acá llora en la Gigi Gigi Y el ruso mi brillo Gigi Ahora sí que estamos Gigi Gigi Yeah, yeah, yeah El lejante que es lo que es guap Tamo' claro, perri Papu, DJ Esto no es la rutina Excepción, eh Cambodia Bambu Gastón K K K 've K K K K K K K